Que los astros nos sean propicios. Hoy es un día en el que estamos pensando en nuestro equipo, en nuestra selección nacional, ¿verdad? Porque continúa en este sueño de ir a Catar. Y bueno, aunque por ahí algunos van perdiendo la fe, pues eso es lo último que hay que perder. No hay que perder la fe. Yo no te voy a decir hoy día si Perú va a ganar 2 a 1, 2 a 0, 1 a 0. Pero quiero decirte cómo se ve el panorama astrológico favorable o no favorable, ¿verdad? Vamos a ver por lo menos cómo viene el Habano. Y en este momento saquemos tres cartas. A ver, hacer pronósticos de fútbol, siempre te lo digo, es lo más difícil porque es como hablar de juegos del azar. Es como que quieras que yo te diga el número de la tinta. Si es verdad que muchas veces hemos acertado en los resultados de los partidos, pero no es, digamos, lo mejor para hacer pronósticos. Los pronósticos. Hacemos más para cosas en donde no haya de por medio el juego. Pero, de todas maneras, vamos a lanzarnos a ver cómo viene la mano. Saquemos tres cartas para Perú. Cómo viene para Perú este día del partido con Bolivia, que es necesario ganarlo. Pero, pues, Perú ganará ese partido o por lo menos cómo está el panorama y cómo está para Bolivia. En este momento estoy sacando las cartas y vamos a ver, vamos a ver. Y yo les quiero decir algo, pues. El panorama astrológico muestra, pues, en este momento más favorable para Perú. Hay una carta muy buena. Ojalá que la sepan aprovechar, ¿verdad? Porque por lo menos los astros están de su parte. Vamos a ver que ellos pongan los que tienen que poner en la cancha. Pero los astros están de su parte. Me dice que la padula va a estar más iluminado. Me dice que hay un par de jugadores, o por lo menos uno que va a salir muy lesionado. Y que de repente ya no va a estar para el otro partido. Y además me dice que Gareca de verdad se está poniendo muy fuerte acá. Porque se la está jugando, ¿verdad? Y las cartas para Bolivia, pues, están de cabeza. Por lo menos eso es lo que dicen los astros. Recordemos que los astros influyen pero no determinan. Espero que se cumpla esto y que Perú le vaya bien y que gane. Pero recordemos que los astros nos dicen algo y ellos tienen también que poner de su parte. Que se cumpla y que ganen nuestros muchachos. Ojalá que sí. Bien, recuerda que estamos en el Instagram, arroba Agataliz Oficial. Con todos los rituales ya para fin de año y con muchas novedades. 967-242424 es nuestro número para consultas a través del WhatsApp que los astros desean propicios. ¡Gracias!